Hace 65 años el comandante en jefe Fidel Castro Ruz reconocía el valor y la fidelidad a toda prueba de los entonces capitanes rebeldes Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque, ascendidos al grado de comandante el 27 de febrero de 1958. Con la orden de Fidel también se establecía a Raúl y Almeida como jefes de las nuevas columnas guerrilleras 6 y 3 respectivamente, con el fin de extender las fuerzas del ejército rebelde hacia otros territorios. La capacidad de los comandantes como jefes militares y políticos contribuyó a la victoria. También supieron ganarse la confianza y el apoyo del pueblo. Precisamente Raúl fundó el segundo frente oriental, Fran País y Almeida, el tercer frente, Mario Muñoz Monroy. A propósito de la efeméride, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, calificó a Raúl y Almeida como ejemplos de revolucionarios. Héroes que crecieron en el corazón de la Sierra Maestra y se ganaron el cariño de todo un pueblo.